Se ha dado por aclarar el desfalco del que fue objeto la Fundación Mary Street Jenkins y su patrimonio, y como parte de su patrimonio la UDLA, ha jugado un papel de estar a favor de los que desfalcaron a la Fundación Mary Street Jenkins. De manera muy clara, no sé si estén actuando convencidos que esa es la parte legal del asunto o si están contratados, pero han sido muchas las declaraciones. El reportaje que publican este fin de semana es una bola de refritos acomodados. Para ponerse de lado nuevamente de parte de los que desfalcaron a la Fundación Mary Street Jenkins. Así de simple. Los asuntos están planteados ante tribunales de todo tipo. Tendrán que ser los tribunales los que resuelven las cosas, no el gobierno. Y yo no voy a entablar una... Una... Una...